¡Hola amigos y amigas de YouTube! Aquí de nuevo nuestra amiga Hrey Airan En este vuestro canal trayéndoos otro nuevo unboxing de los pop de Funko En esta ocasión os voy a traer un personaje de una de mis series preferidas ¿Sí señor? ¿Quién es? Pues es... ¡Uy! Que lo he hecho a hervir Dobby Dobby es un elfo doméstico que aparece en la película de Harry Potter y la Cámara Secreta Y vive en la casa de los Malfoy Deciros que esta película, bueno, antes que película Estos libros de J.K. Rowling, esa escritura británica Está escrito en el libro de los récords de los Guinness Por ser la novela más leída del mundo mundial Ha sido traducido a casi todos los idiomas por no decir todos Entonces, ¿qué se ha leído más? ¿La Biblia o Harry Potter? Obviamente Harry Potter, ¿por qué? Porque la Biblia no está en el récord de los Guinness Así es la vida Bueno, pues no me arroyo, que me arroyo mucho Aquí está Dobby, el elfo doméstico Número 17 De esta serie de Harry Potter Obviamente, ¿quién viene? Harry Potter Hermión Ron El Dementor Que me encanta Y aquí está Dobby Acércate cámara, que lo vamos a ver más de cerca, que lo vemos mejor Pues aquí tenemos de cerca a Dobby Nuestro elfo doméstico De la película de Harry Potter Y la Cámara Secreta Que es la primera vez donde lo vemos aparecer Aquí detrás tenéis toda la serie que consta Esta de Harry Potter Obviamente ya lo hemos dicho Harry Potter Hermión Todamona Ron El profesor Dumbledore Y todos los demás que veis, ¿vale? Bueno, vamos a proceder a abrirlo ¿Son escuelas distintas? Sí, son escuelas distintas En Hogwarts Que es nuestra escuela de magia Hay cuatro Cuatro escuelas, no Cuatro... ¿Cómo se diría? Rudiger Ayúdame Sí Cuatro tipos de familia Cuatro apellidos Podemos decirlo, ¿no? Pero el sombrero es el que elige El sombrero es el sombrero seleccionador Que es el que elige a dónde te toca ir según tus cualidades Correcto A mí me gustaría ser de Gryffindor Pero bueno, para gustos los colores Y aquí tenemos a nuestro querido elfo doméstico Lo vamos a poner en la plataforma agitatoria para que no perdáis detalles Una pregunta, un poquillo al vino, ¿no? Sí, es que este blanco Es que ten en cuenta que los Malfoy lo tienen esclavitizado en su mansión No sale, está todo el día a la orden de los Malfoy No me cae muy bien ¿Pero es bueno el Dobby? El Dobby sí El Dobby es buenísimo Ayuda mucho a Harry Potter Si podéis apreciar ahora más de cerca ¿Qué es lo que tiene Dobby en la manita? Pues tiene un calcetín ¿Por qué? Porque en la película o en el libro, los que la hayáis visto o leído Necesitaba una prenda Bueno, no quiero hacer mucho spoiler Sino cortar aquí Spoiler Necesitaba una prenda para ser liberado Porque una de las frases típicas o más significativas de Dobby es Dobby es libre Los elfos domésticos eran esclavos de sus señores Y podían ser libres si ellos le otorgaban una prenda Y así lo hizo Harry Potter Le dio ese calcetín y lo liberó Entonces Dobby siempre estaba al servicio Bueno, al servicio, en agradecimiento a Harry Potter Decía que le debía todo a Harry Potter Y así fue Pues aquí tenéis sin más demora La figura de Funko de Pop de la película y saga de Harry Potter Que no Dobby, que no te preocupes Que sales bien Es que me está diciendo que el pobrecito como solamente tiene una camiseta Que si va a salir mal en el vídeo Sale estupendamente Es verdad que por su aspecto físico A algunas personas no le gusta Le dan un poquito de miedo Pero a mí me encanta Porque a mí me gustan los raros Que son diferentes Yo flipo Porque yo también me considero un poquito friki Un poquito diferente Bueno, ¿por qué os pedimos desde aquí? Sin más demora Suscribirse a este vuestro canal Suscribirse La campanita No os olvidéis de darle siempre a la campanita Que así sabéis cuando subimos esos vídeos Un comentario Cómo nos anima Pero ¿Qué es lo que nos anima sobre todo Aparte de los comentarios? Sus likes Vuestros likes Por favor, dislikes No Si son dislikes Por favor, igual Que nos ponéis un comentario Deciendo el porqué Porque si así sabemos nosotros Que es lo que hemos fallado Que es lo que hemos hecho mal Y lo podemos mejorar Y si queréis compartirlo Con todos vuestros amigos ¿Verdad Dodi? Que Dobby tiene ya un montón de amigos ¿Y qué os decimos? Dobby y yo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!